La reelección es uno de los males que está convulsionando a la región latinoamericana, según el empresario Bosco Noguera. Yo sí creo que existen ciertas conexiones en los problemas que estamos viendo. Por ejemplo, uno de los males que yo creo que es bastante evidente es el tema de la reelección. Y hablando muy específico, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, evidentemente en estos tres países hay un problema serio por el tema de la reelección. Yo considero que la reelección es un mal que tal vez está afectando negativamente a la región. Otro problema, la desigualdad. En distintas maneras tal vez se podría hablar del tema de la desigualdad. Pero tal vez hablando de desigualdad, porque me da la impresión, por lo que uno escucha de la gente y lo que dicen las personas que están manifestándose, el tema de la desigualdad, como que los gobiernos se han olvidado tal vez de sus bases o tal vez de las grandes mayorías. Y hemos visto que últimamente los gobiernos en América Latina tal vez se han enfocado mucho en élites. Entonces hay como un descontento. Y adicionalmente a esto, el tema de, pues podemos hablar de la revolución de la comunicación. Ahora nos damos cuenta de lo que está pasando en los otros países. Entonces hay más susceptibilidad a poder querer más. Hay una clase media emergente en América Latina. Explica que hay buenos ejemplos en Latinoamérica que se pueden mejorar en Nicaragua, principalmente lo relacionado a la unidad opositora. Veamos el caso reciente de Uruguay, en que el Partido Nacional sacó cerca del 30% de los votos y el Frente Amplio, que es de izquierda, sacó la mayoría, pero tienen que ir a segunda vuelta. Y lo más sorpresivo de las elecciones de Uruguay es que los otros partidos que no son de izquierda inmediatamente anunciaron su respaldo, los colorados y otro partido nuevo, se me fue el nombre, inmediatamente anunciaron su respaldo al Partido Nacional. Y si juntas el resultado de estos tres partidos, son el cincuenta y tanto por ciento de los votos. Ahí es lo importante de la unión o de la unidad. Aquí en Nicaragua no estamos lejanos a eso, lo vimos en las elecciones del 2006. Nicaragua, pues la mayoría de los votantes han sido liberales en las últimas elecciones previas a la presidencia de Daniel Ortega. ¿Qué pasó en el 2006? Se dividió el voto liberal. Yo creo que la oposición tiene que unirse. Es la única manera de poder vencer. Así es como te garantizas el resultado que alcance el poder. Marcos Medina, Noticias 12.